Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 16 de julio. Empezamos a grabar a las 5 y 23 de la mañana, de la tarde, madre mía de la mañana, ¿eh? ¿Qué madrugón? A las 5 y 23 de la tarde, hora española, 6 horas menos en Nueva York. Y bueno, pues dos grandes temas en la sesión de hoy, antes de empezar el repaso del tablero. El primero, a ver si al final sí que de verdad estamos entrando en la gran rotación. Hasta hoy solo habíamos visto cierres de cortos, muy importantes, pero cierres de cortos, pero esto ya parece entradas de dinero real. Da la sensación de que efectivamente se están quitando de encima, de una manera moderada, tampoco hay que exagerar, las acciones de alta tecnología, que están caras. No es que tampoco pasa nada, pero están caras. El Nasdaq bajando 0,08 y el Russell otra vez con otro subidón, 2,40%. ¿Será verdad que ha empezado la gran rotación? Pues no les diría yo que no, porque esta es la prueba del algodón. Si el RSP, con todos los valores del SP500 en igual ponderación, no estuviera subiendo hoy, pues no me creería lo de la gran rotación, pero es que está subiendo bastante más que el índice SP500 general. Está ganando un 1,14% y no a cualquier sitio. Está ahora mismo en máximos del año. Y como vemos, está rompiendo máximos. Ahora sí, está la amplitud de mercado, está mejorando notablemente. Fíjense la fuertísima subida del RSP500 de igual ponderación en los últimos días. Vamos a intentar medirla con este medidor que tiene ProRealTime. Vamos a ver si lo hago esto bien. Aquí de pico a pico. Un 4,5% ha subido en vertical el RSP de igual ponderación desde el miércoles día a día de julio. ¿Estamos ante la gran rotación? Pues no lo sé, pero ahora sí que parece que hay un apetito, al menos hay una corriente clara. No sé si durará mucho o durará poco, pero hay una corriente muy clara de ventas de alta tecnología. Insisto, de manera moderada, tampoco es muy exagerada, pero el mercado está buscando el resto de valores que se quedaron rezagados. Y eso es bueno. Eso puede arreglar muchos males. La amplitud es muy buena. Por ejemplo, hoy, a pesar de que el SP500 esté subiendo moderadamente 0,45% y el Nasdaq esté bajando 0,05%, la realidad del mercado es que en el Nise, que es un mercado mucho más amplio, con más de 1.000 valores, hay 3,67 valores que suben por cada valor que baja. ¿Estamos ante las puertas de la gran rotación? Cada uno que dé su respuesta. No lo sé. Segundo factor importante de la jornada, el oro. El oro está subiendo mucho, está subiendo el 1,5%. El oro tiene mucha correlación inversa con el dólar, pero hoy el dólar está, pues, más o menos quieto. Pero dicen los operadores que el oro lo que está cotizando es que la Reserva Federal va a empezar a bajar tipos. Y eso hace más atractivo el oro, ya que hasta ahora, pues, la renta fija era una competencia muy fuerte, sobre todo la renta fija corto, monetarios, porque estaban pagando unos tipos de interés muy altos. Pero, conforme bajan los tipos, dicen los operadores, esto es muy relativo, habría mucho que discutir, que de momento parece más apetecible. El caso es que si vemos el gráfico diario, está atacando el techo de ese canal lateral, y sobre todo, miren esto, acaba de aparecer, aún no, hay que esperar al cierre, pero estaría apareciendo nuestra primera vela verde en el sistema del RSI. Y, para eso, tendría que romper la resistencia claramente, hay que combinar esto un poco con el análisis técnico, porque a veces da señales falsas. Por ejemplo, aquí también dio señal de compra, y que poco después estaba dando señal contraria. Aquí no, aquí aguanto bien, en fin, también da señales falsas, esto no es el santo grial. Vamos a ver, ¿qué pasa con esa resistencia? 2.500 psicológicos en lontananza, y el oro, pues, dando alegrías a los poseedores del metal precioso. Ahora sí, empezamos con el repaso. Europa se empeña en seguir, a pesar de la potencia de fuego que tiene al alza Wall Street, que no para de subir, Europa se empeña en seguir floja. Como decía esta mañana, puede ser que esto sea parte del trade de Trump, es decir, el ajuste que hace el mercado sobre lo que puede pasar con Trump. Puede ser, y también puede ser, pues, lo que les decía ayer, la enorme exposición de Europa a sectores que no son importantes en Estados Unidos, y la falta de exposición a los que son importantes. Hoy, otra vez, el sector de lujo ha vuelto a caer mucho. Todos los sectores relacionados con China lo han vuelto a pasar muy mal. Louis Vuitton baja en el sector de lujo, menos 1,69. También, no solo culpa de China, sino de las malas cifras de Hugo Boss y de Richemont. Materiales básicos, también muy dependiente de China, menos 1,74, automoción menos 0,99. Los bancos un poquito mejor, más 0,13, industriales más 0,38, químicos más 0,27. En Estados Unidos, estos sectores no son los más importantes. En Europa, sí, y no lo están haciendo bien. El sector de lujo, vamos a ver a Louis Vuitton, tiene un gráfico, pues, mal. Nuestro sistema del RSI está dando señal de venta desde hacía mucho tiempo. Luego se neutralizó. Yo otra vez está en señal de venta desde hace mucho tiempo. No pintan las cosas bien. Bien, hemos hablado de industriales que lo estaban haciendo bien en Europa, pero en Estados Unidos mejor. El Dow Jones de industriales lo está haciendo bastante bien, celebrando por todo lo alto los buenos resultados de United Health, que está subiendo con mucha fuerza y esto lleva a que el sectorial de cuidados de la salud, pues, esté tocando en este momento en Estados Unidos máximos históricos. No se contagia Europa. El sectorial en Europa está bajando ligeramente un 0,07%. Seguimos con nuestro repaso en divisas. Ya hemos comentado lo del dólar. El yen japonés está débil hoy. Baja 0,28% frente al dólar, 0,29%. Frente al euro, el bitcoin baja ya solamente un 0,48% y sigue plenamente dentro del rango lateral y por encima de la media 200. No hay motivo de preocupación. Y los bonos bien. Los bonos están mejorando posiciones. No es de extrañar porque hemos tenido un dato de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW bastante flojo. 41,8% cuando se esperaba 42,3%. Los bonos franceses, por cierto, siguen muy tranquilos. El spread se ha quedado estabilizado en la zona de 64 puntos básicos, más o menos. Y también hemos tenido un informe del Banco Central Europeo en el cual dice que el crédito se está complicando un poco en el trimestre a nivel empresarial, pero no a nivel de consumidores. Y sobre todo a los bonos les puede estar afectando, de momento no parece que mucho, el hecho de que se ha dado un dato de ventas al por menor en Estados Unidos mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado no quiere decir, bueno, ha quedado en cero cuando se esperaba menos 0,3%. Y si quitamos los coches, repuestos y derivados del automóvil, más 0,4% cuando se esperaba 0,1%. El dato, como decía, es mejor de lo esperado, pero no bueno. Porque como podemos ver, si ajustamos por inflación, evidentemente este dato sí que le viene bien al ajustarlo por inflación, estaría en el menos 0,99% en interanual. Sin ajustar por la inflación estaría en un 1,95%, tampoco es una cifra muy allá, pero ajustaba por inflación en menos 0,99%. Bueno, el mercado no se lo ha tomado mal porque piensa que el mercado lo que quiere es el soft landing, el aterrizaje suave, y este tipo de cosas pues le viene bien. No es una cosa grave, no supone que haya cambios en los tipos de interés o en las suposiciones sobre los tipos de interés. De hecho, en este momento los derivados monetarios descuentan al 100% una bajada de tipos en septiembre. Y hay gente que está apuntándose a lo que un servidor pensaba desde hace unas semanas. Por ejemplo, Bank of America ha dicho hoy que podrían darse tres bajadas de tipos este año. Los derivados monetarios, como hemos comentado esta mañana, están descontando ya 65 puntos básicos. El caso es que con todo esto el SP500 lleva 350 sesiones sin bajar un 2% y eso son muchas, muchas sesiones ya. Hoy otro valor que está ayudando es Bank of America que ha publicado resultados y como podemos ver, pues el mercado los ha cogido muy bien. Ahí tenemos una señal de compra que dio por aquí debajo, subiendo un 4,8% tras estas cifras. Está resultando pues muy bueno, muy buena la publicación para Bank of America. En datos macro hemos tenido también el dato de sentimiento de las constructoras de Estados Unidos, el dato de la Asociación Nacional de Constructores, el NAHB, que ha terminado en 42 cuando se esperaba 43. Un dato, por lo tanto, bastante más flojo. El petróleo, que es el último que nos queda por repasar, está bajando 1,29% y esto pues le viene muy bien a las perspectivas de la inflación, a las bolsas y a los bonos. Al final, en este tramo de subida, pues no ha llegado demasiado lejos. Lo tenemos, parece dirigirse otra vez a la zona de soportes, aquí donde confluye en la media de 100, la media de 50, que estaría en el entorno 79 y pico. Y da la sensación de que está perdiendo bastante fuerza alcista, ha tenido un buen tramo, pero ahora pues estaría en corrección. Una corrección razonable podría ser pues un poquito más, hasta la zona de 79,60, donde cumpliría un 38,2% de retroceso de Fibonacci de todo este tramo de subida. Un poquito más abajo, en 78,28 tendría el 50% y parece muy difícil que pase de esta zona porque ahí se encontraría zona 76, más o menos 76,50, porque ahí se encontraría con la media de 200 y el retroceso de Fibonacci del 61,8% de todo este tramo de subida, que serían niveles muy psicológicos. Muy interesante este dato que ha publicado Timiraos hoy, es la cifra de persistencia de la inflación que calcula la Reserva Federal de Nueva York, que es la línea azul oscura. Como podemos ver, la línea azul clarita sería la subyacente del PCE, la línea así como verdosa sería el titular del dato de PCE y el azul oscuro es la persistencia de la tendencia de la inflación. Entonces, como podemos ver, este estudio de la Reserva Federal de Nueva York lo que nos dice, y por eso Timiraos lo ha destacado, es que vamos a continuar teniendo una mejora de la inflación, es decir, más bajadas. Parece que el dato, que está bastante bien calculado, emplean bastantes recursos para calcularlo, pues da la sensación de que la inflación debe dejar de preocuparnos ya. Para terminar, vamos a dar un repasito breve a un paper que todos los meses publica Harnet con la encuesta que hace a los grandes gestores de fondos. Estamos hablando de gente que maneja, lo pone por aquí, cerca de 600.000 millones de dólares. Es muy importante saber qué opinan los grandes gestores de fondos. Bueno, pues tenemos que la encuesta en general permanece alcista basada en que hay posibilidad de bajada de tipos de la Reserva Federal y en que el mercado no. Los grandes gestores de fondos creen que vamos a ir hacia un escenario de soft lending, es decir, de aterrizaje suave. Crecen las expectativas a la baja sobre el crecimiento, los gestores empiezan a tener claro que el crecimiento se va a enfriar, pero sin pasarse. Y el nivel de caja sube un poquito hasta 4,1%. Ya saben que estos niveles de caja no son favorables para el mercado, por lo que hay sentimiento contrario, como ahora veremos. Por cierto, aprovecha el paper para actualizar su indicador, Bullenberg, que ya saben que estamos siguiendo con mucha atención para que nos dé pistas de cuándo el mercado se puede dar la vuelta. Y de momento sigue bien en el entorno de 6,3. Mientras no sobrepase 7, 7 y pico, 7,3 o una cosa así, no hay peligro y no tenemos que preocuparnos de cómo está el mercado. Las expectativas de crecimiento global bajan notablemente. La mayor caída desde marzo del 2022, pero dice que los inversores, los gestores de fondos, continúan muy optimistas respecto a que va a haber un aterrizaje suave. 68% piensan en el aterrizaje suave. 18% piensan que ni siquiera habrá aterrizaje. Y solo un 11% esperan un aterrizaje duro. Y tan solo, tan solo no, perdón, y un 67% no esperan recesión en los próximos 12 meses. Pero lo que más me ha llamado la atención, y esto nos debe hacer reflexionar, es esto que dice aquí, que la alta inflación ya no es el peligro número uno de un riesgo de cola, es decir, una caída, digamos, de un 20% o más, sino que ahora es el factor geopolítico. ¿Tienen más miedo de los factores geopolíticos que de la alta inflación? Bueno, es normal que la inflación haya dejado de ser un problema, ¿no? Pero estas preocupaciones geopolíticas inquietan porque se supone que es gente que está bastante bien informada. El 87% esperan tipos a la baja y un 62% dicen que como mínimo la Reserva Federal bajará tres veces en los próximos 12 meses. Yo creo que va a ser bastante más, pero como mínimo, como mínimo tres veces, pues un 62% empezando la bajada, todos están de acuerdo, en el día 18 de septiembre. Aquí, como decía, están los niveles de caja, son niveles de caja muy bajos. Estos niveles, por ley de sentimiento contrario, no son buenos, no es una cosa determinante, pero buenos no son porque tienen ya mucha caja metida en el mercado. Tienen poca caja disponible para meter en el mercado de valores. Como ven aquí, no esperan que haya recesión. Un 46% no cree que haya recesión en los próximos 18 meses. Y ya mucho más abajo, un 24% creen que podía haber recesión en el primer semestre. Aquí tienen en un gráfico lo que les decía de los riesgos de cola. El tema de la inflación ha bajado muchísimo. Llegó a ser el cuarenta y tantos por ciento. Ahora está en el 22% y los riesgos geopolíticos cada vez están creciendo más. Es inquietante. ¿Y cuál dicen que es el trade más concurrido? Pues ya se pueden imaginar, largos de los siete magníficos, ¿no? Podría ser de otra manera, 71%. El segundo trade más concurrido sería cortos de yen japonés, un 12%. Y mucha división de opiniones entre si hay una burbuja de la inteligencia artificial o no. El 45% dicen que no, pero hay un 43% que dicen que sí. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Pues les espero mañana en la apertura europea para contarles cómo vienen las cosas. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen muy buena tarde y muy buena noche. Gracias. Hasta mañana.